Se ha concretado en Astana, en Kazajistán, una reunión que ha pasado desapercibida en la República Argentina y en buena parte de América Latina, porque los medios occidentales no están informando al respecto. Sin embargo, los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se reunieron esta semana allí, lo que llevaron adelante fue la demostración de un poderío apreciable y la evidencia del crecimiento de una de las zonas más significativas del planeta. A ver, se reunieron los originales, por supuesto, y con la voz cantante de China y de Rusia, pero también los observadores que están ingresando, países como Irán, que ya están incorporados, o una nación como Turquía, que está anhelante de su ingreso, y el desarrollo de Bielorrusia, que ostensiblemente ocupa, debido a su lugar geográfico, un rol muy trascendente. Y están Kirguistán, están Afganistán, están distintas naciones que configuran una cantidad apreciable del bloque que más crece a nivel planetario. ¿Cómo se desarrolló la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái? Se desarrolló en base a una jornada de encuentros bilaterales, donde las naciones, y sobre todo China, tejieron acuerdos en profundidad, y por otro lado, una asamblea general. Bien interesante es indicar que la bandera que fue la creación de la organización allá por el 95, relanzada en el 2001, sigue estando vigente, y es la de la seguridad. ¿Por qué las naciones asiáticas y sus cercanías exigen una organización integral que garantice la paz? Porque necesitan la paz para la inversión, el comercio y el desarrollo de sus estados, de manera adecuada y en sintonía con el interés geoeconómico profundo que cada uno representa, y que se conjuga cuando se alinean. Necesitan el establecimiento de corredores, corredores comerciales, necesitan el despliegue de la franja y la ruta de la seda, necesitan que no exista permanente tensión bélica, como lo está generando la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Como ejemplos claros, nítidos y muy potentes, la guerra en Ucrania, provocada después de 2014 a través de la insistencia atlántica sobre la frontera rusa, y por otro lado, el ataque directo al Nord Stream, la voladura del ducto que conducía el petróleo ruso sobre Alemania para su distribución en Europa. Frente a esto hay una ratificación de la desdolarización y de las vías comerciales compartidas. Ese es el mensaje. Y el mensaje está amparado no en la corrección, sino en el crecimiento. Señalan los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, por esta vía inversora, con control estatal, hemos crecido. Y si uno atisba al interior de países que en otro momento fueron empobrecidos y fuertemente primarizados, ¿cómo se va modificando la línea de PBI industrial al interior del PBI general? ¿Comprende por dónde anda el mensaje que están emitiendo a nivel planetario? Ese encuentro contó con la presencia de Guterres, que es el titular de la Organización de Naciones Unidas. Un golpe para Occidente también, que Naciones Unidas tome en cuenta este encuentro de ese modo, participando como observador, saludando la Organización de las Naciones Asiáticas. Y el otro elemento que se concretó a la hora de desarrollar acciones a futuro, es el establecimiento de vías de comercialización de combustible entre las naciones y vías de comercialización y generación de electricidad. ¿Qué es lo que está generando esto? Mejoría del nivel de vida de todas esas naciones. Por lo tanto, hay potencia y hay respaldo. A la hora de hablar de democracia, vale la pena tomarlo en cuenta. Para entender, el mundo está cambiando y de un modo agudo, profundo. Hemos analizado el tema Francia, hemos visto la decadencia del motor económico europeo que ha sido Alemania hasta el año pasado, y ahora la Unión Europea se encuentra con varios desafíos. Y aquellos que se corrieron un poco de la misma, también. Los planes de ajuste conservadores, de los cuales Liz Truss fue la bandera, y Ruggi Sunak, una especie de potenciador, han generado una derrota, Tori, en Gran Bretaña, abrumadora. Los laboristas se quedaron con el Parlamento. Y los laboristas se quedaron con el Parlamento agitando los bajos salarios, la restricción de los servicios públicos, la ausencia de inversión pública por considerarla gasto, todo lo que los conservadores hacen al frente de los estados. De allí que la victoria de los laboristas traiga mucha, mucha esperanza al pueblo británico. Sin embargo, creer que, como hemos analizado en otras circunstancias en Estados Unidos, esto implica una modificación del trato de los británicos como gobierno y como monarquía hacia el resto del mundo, puede llegar a ser un error apreciable. En realidad, es muy difícil que la política exterior de los laboristas quiebre el planteo imperial que ha tenido Gran Bretaña a lo largo de su historia. Pero la situación, lo que indica, y ahí viene la importancia del suceso electoral, es el malestar existente con el atlantismo. De hecho, Estados Unidos y Gran Bretaña son, podríamos así decir, el tándem que en nombre del capital financiero conduce la OTAN. La conduce políticamente, mientras el capital financiero la conduce económicamente. Es muy difícil zafar de ese lugar porque implicaría una transformación integral de la matriz interna del Reino Unido. Sin embargo, comprender qué es lo que sucede implica valorar las elecciones como discurso político de los pueblos hacia su interior y el exterior. Y en ese marco queda al frente de la Unión Europea Víctor Orbán, el siempre polémico titular del Ejecutivo húngaro. Orbán se opuso al respaldo de las naciones europeas y sus aliados para Kiev. Considera que la guerra debe terminar, que hay que hacerle caso a Putin y entrar a discutir. Ahora queda al frente de la Unión Europea. El diálogo con Putin, que fue fluido, se agilizó en las últimas horas. Por supuesto que Orbán va a proponer su mirada, pero no va a poder virar a una coalición que ha sido golpeada, disciplinada desde el atlantismo. De otro modo, los gobiernos políticos de la Unión Europea tendrían otro anclaje y por lo tanto otro desarrollo. Pero le va a insertar contradicciones que, por supuesto, Úrsula von Leiden no está en condiciones de absorber. Le va a insertar contradicciones que Jens Stoltenberg, que sabe mucho de lo de Nord Stream, no le van a poder objetar. Es una polémica abierta al frente de la Unión Europea. Durante seis meses, ese bloque continental va a tener bastante para decir, puertas adentro y bastante para discutir en alrededor de los senderos. ¿Dónde está la conjunción? La conjunción de los aspectos narrados hasta aquí, radica en que aquellas naciones que se subordinaron de manera plena y aceptaron que los estados se han penetrado por el gran capital, por las corporaciones más importantes, han decrecido. Y estamos hablando de Gran Bretaña, ¿no? Es decir, estamos hablando de la potencia rectora, junto con los Estados Unidos, de los destinos de Occidente. Mientras que aquellas naciones que desobedecieron esos mandatos, inclusive en materia de asistencia bélica, de colaboración y de sanciones, han logrado alzar la cabeza, seguir un proceso de industrialización y fortalecer el vínculo entre sus estados y sus pueblos. Comprenderán que este panorama nos muestra un diseño distinto, de carácter multipolar. Comprenderán también que al observar en la Argentina que el mundo sigue siendo el mismo de hace 25, 30 años atrás, tendemos a alinearnos con aquellos que lo gobernaban, manu militari, como Reagan, Thatcher, Bush y sus sucesores, cuando ya no tienen el peso específico, cuando ya no pueden manejar a sus propios aliados, ni hablar a aquellos que históricamente se han posicionado como sus adversarios. Este es un año muy interesante, ¿no? Se está cayendo el gran belicista del periodo, que es Joseph Biden, y se viene una elección en Estados Unidos sobre la cual vamos a seguir informando de manera plena y profunda a lo largo de los meses subsiguientes. Gabriel Fernández, La Señal Medios. Gracias. Gracias.